o con este, ¿cómo se dice? ¿Proposal en español? ¿Proposal? ¿Pero en qué tipo de...? ¿Proposal? ¿Proposal de maravilloso? Sí, ¿cómo se dice eso en español? Una propuesta de matrimonio. Una propuesta de matrimonio. Entonces, yo voy a traer el tema de este... Explica la magnitud de la propuesta de matrimonio. Esta propuesta de matrimonio. Voy a traer esta propuesta de matrimonio porque creo que... Yo soy fanático de las propuestas de matrimonio. ¿No es verdad? Sí, porque creo que es un momento muy especial. Es un momento en el cual tú puedes demostrarle a una persona que tú has decidido que quieres pasar el resto de tu vida con ellos. O mejor dicho, que el hombre le demuestra a la mujer que él ha decidido. No, no, porque la mujer puede pedir matrimonio también. Lo han hecho. Lo han hecho. Las mujeres que tienen ovarios, de verdad. Los que tienen ovarios bien puestos. Ellas dicen, no, ese tigre es miño. Güey, ¿quieres estar conmigo o no? Eso no se usa. ¿Cómo que no se usa? Tú eres tú que estás en los años... Atención a las mujeres que piden matrimonio. ¿Me puedes pedir matrimonio? ¿Estás tan ready? Y te dejo saber qué es lo que es. Nosotros no le esperamos, pero es bacano. Exacto. Como la ganería. So, y este caballero... Este caballo, digo caballero. Tomó la decisión de hacer una propuesta de matrimonio que ahora mismo está muy viral. Y muchas de las mujeres se están diciendo que no va a haber otra propuesta de matrimonio mejor que esta. Yo personalmente pienso que la mía va a ser mejor que esta cuando llegue algún día, si es que llega. Pero, pero, vamos a oír un poquito de lo que sucedió en esta propuesta de matrimonio. Está de pinga, está de pinga. Bueno. ¿Señale el video? Porque yo lo he visto. Yo lo vi. Tú lo vi. Ahora tú le llevas la flor. Yo creo que lo que él hace muy bien es que primero le dice a él, mírame a mí, no mire a toda la gente. ¿Qué es otra cosa? Tal, y tú como mujer, tú como mujer, ¿te gustaría que te pidan que te cases con una persona al frente de millones de gente que quizás tú no conoces? Bueno, yo no tengo miedo escénico, pero de yo estar aquí a que tú me lleves a un sitio donde yo no sé, y cuando me abran los ojos y como, hello people, I don't know. Pero está bien, está bien. Yo no creo que ya le llegó, que había mucha gente, ¿verdad? ¿Que no? ¿Que no? Yo había mucha gente, pero todo el mundo estaba callado y le apagan todas las luces. Yo no sé. Pero ella vio. Yo no estoy viendo a ella, yo no estoy viendo a nadie. Pero ella vio el mundo. ¿Está la gente en ti? Did I ever say there was not a lot of people there? What I said is, I don't know if she really grasped how many people are in there when she looked. She saw people, like, oh, there's people here. Ok. Pero no la magnitud de la gente que ve ahí, porque eso está oscuro. También, también. Tú víctelo de adelante y el ching que está atrás. Pero recuerda que la mente de ella está tratando de captar, viendo dónde ella está. Ella ni sabe dónde está. Exactamente. Por eso es lo que te estoy diciendo. Yo te abro los ojos aquí, Dalí. Nada más está esta luz en nosotros. Y obviamente, it's going to bleed a little bit to that side. Y tú vas a ver a la gente de adelante. Mierda, hay un par de gente ahí. Pero ya no. Y cuando él le dijo, quédate aquí. Ella no pudo mangar que hay mil y pico de gente por allá atras. Y sigamos aquí. Te quiero dar las gracias por ser tan paciente. No, verdad. Yo estoy solo. Yo no estoy viendo nada. Estoy aquí viendo mi baby picture. Estoy muy orgulloso de ti. Y, quiero decir, cada día, te explotas mi mente. Oh, Dios mío. Hay absolutamente nada que no puedes hacer. Es demasiado simple. Yo solo... Tali, ¿tú crees que esas son palabras para una propuesta de matrimonio? Tú sabes, yo creo que él estaba más nervioso que ella. Porque él como que tarareó mucho, para decirlo. Él llegó al punto, pero él tarareó. Tiempo, tiempo, tiempo. Aguántate. Nosotros siempre vamos a estar más nerviosos que ustedes en ese momento. Porque si a ti te sale de tu culo decir que no, ahí, te mato. Yo estoy con el anillo y te doy. O el anillo y te doy una pela. Pero que... Yo checa lo que sucede, right. Yo creo que... Mira. El diario. Y esa guitarra... Y esa guitarra no salió. Yo creo que... Esa propuesta, right. Yo creo que... Está difícil, bro. Fue muy sincera. Fue muy sincera. Súper sincera. Y estoy súper de acuerdo. Pero para el escenario que él montó... Está de pica. Yo personalmente... Y no quiero sonar a hater. No quiero sonar a hater. No, ¿verdad? Pero sé que lo voy a sonar. ¿No, ¿verdad? Yo creo que para el escenario que él montó... Ajá. Las palabras que él dijo... Para mí como que no llegaron... No estábamos supuestos a llegar. Y... Fue la forma. ¿Tú sabes cómo se le puso el culo a ese tigre? Oh, no. Así estaba de chiquito. ¿Y tú crees que a mí me va a salir la palabra... Que yo quería decir en verdad? Pero que no, papá. Es que checa lo que sucede. Yo siempre lo he dicho. Pero tú nunca estabas... Pero que no. Pero que no. Es que tú no preparaste mentalmente... Para lo que él iba a hacer. Exacto. Y él a mí me le dijo... Después le dijo... We've been together for a mile long. Exacto. Cuando duraste tanto. Es de lo que sucede. Primeramente, yo creo que... Las propuestas de matrimonio... Eh... Varían... Por la persona con la que tú le vas a pedir el matrimonio. No es la... Ok. So... Ejemplo. Ejemplo. Hay mujeres que quizá... Esa escena... No es lo que le llama la atención. Yo no quiero tener pila de gente ahí. Cuando tú me vayas pidiendo... Yo quizá quiero una cosa más privada. O en la familia. La familia presente. Que haya confianza. Exacto. Tú me estás entendiendo. Y otra cosa. Yo sinceramente... No creo que yo le pediría matrimonio a una persona al frente de millones de... No millones de gente. Pero miles de gente. Millones porque eso lo vio a todo el mundazo. Bueno, ya. Ahora sí. Ahora sí millones. Pero... Pero... Miles de gente en ese momento actual... Que no saben quién diablo nosotros somos. Aunque es súper bacano que Adel está ahí. Tú me entiendes. Sí. Y no va a cantar la canción de nosotros. Cuauro en cuauro. Tú me entiendes. Súper bacano y toda la vainita. Bacanería. Pero al fin y al cabo, manito, yo no sé. Mira, te voy a poner claro. No, no creo. Mujeres, la voy a poner clara a ustedes. En verdad no es suyo. Para ayudarla. No es suyo. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Dale, dale, dale. El propósito no es tuyo. Porque tú no estás nerviosa en ese momento. Usted no está nerviosa. Ok. Lo que usted esperaba eso. Usted no está nerviosa. El que está nervioso es el tigre. Tú dame una cosa. Espérate. Déjame terminar. ¿Por qué? Tú no me tienes que decir si yo no. Y es de la decisión tuya. Eso hay en entero. Es decisión tuya. Pero ¿quién hizo el propósito? Soy yo. Entonces el que está nervioso de verdad. Ahí. Soy yo. Eso es mío. Soy yo. Yo me pongo en un lugar cómodo para mí. Yeah. Pero con todos los gritos que ella dio, ella tampoco se lo estaba esperando. Ella estaba igual que nerviosa que él. Tú no te lo estás esperando. Y más ella que tenía 577 mil años con el tigre. Ella ya suelta su en banda. Y no comió. Ella suelta su en banda. Ella en verdad tenía eso. Ella ya ha soltado su en banda. Ella ya ha soltado eso. Ella dijo, el tigre no va a casar conmigo, pero está conmigo ready. Ya. I don't know. Listen to me. I just think like, proposals like that, you need to, they need to be thought out, and that's a very important moment. You know? That wasn't thought out though? I don't think so. What? My nigga. Okay. You think a dog's gonna be like, oh yeah. Pero que papá. Okay. Damián, yo te voy a explicar por qué yo pienso que no estará. Déjalo elaborar, por favor. Yo te voy a explicar por qué. Porque el momento highlight de eso, bueno, por lo menos por lo que estamos viendo en el video, right? Es que Adel está presente. Ese es el highlight del proposal. That's it. Y no creo que es un proposal en el cual yo le estoy pidiendo a una mujer que se case conmigo y esté conmigo para el resto de su vida. El highlight de eso tiene que ser un artista que no te conoce a ti y no me conoce a mí. Y está haciendo un favor, como quien dice. un ejemplo. aunque se le pagó. Pero óyeme a mí, óyeme a mí, óyeme a mí. Entonces, yo creo que un buen proposal es aquel proposal donde tú pones cosas que son importantes para ustedes dos que le dan highlight a su relación y cómo ustedes han llegado a donde están hoy. Para mí, eso es un mejor proposal porque vamos a decir lo siguiente. Eso que yo agarre a Romeo, pongo a Romeo en una tarima. Oye, Romeo, yo le voy a pedir la mano a la mujer mía. Pum, voy. Exacto. Yo voy, pum, pido la mano y me dice que sí. Wow. Is that really thought out? No, I don't think that's thought out. You just got the connection or you got enough money to make it happen in a situation where it's now big and everybody's watching. Ahora, tú sabes lo que yo noté? Espérate. Tú sabes lo que yo noté? Que nada más estaban ellos, por ejemplo, en el de Romeo, yo lo vi muy corto, pero salió como el nombre de ellos. Corny. Eso está bonito. Corny. ¿Qué es lo que tú quieres, hijo? Yo quiero una movie completa. Ah, ok. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Mira, te voy a poner claro a ti, negro. Si esa canción que cantó ella ahí, te darte quieto. I know where you go. Es la canción que ellos, que es, con la que ellos se conocieron or whatever. That right there, the highlight is not her. It's not Adele. Sure. It's not Adele, nigga, because it's the song that made that moment special. Ok, I agree with you. That's a good point. That's a good point. That's a good point. Oye, tú no puedes hablar de un propósito porque tú nunca te has hecho un propósito. Tú no puedes hablar de un propósito. No, yo tengo como 10 mil en la cabeza ya. Sí, tú no tienes 10 mil en la cabeza. Para mi persona. Él tiene 10 mil en la cabeza para hacerlo, pero cuando llegue el momento cero, ¿qué tú vas a hacer? Vas a gaguear, vas a llorar. Oh, claro que sí. Entonces, el tigre gagueó. Él seguro tenía su vaina en su cabeza ready y no salió. So he chocó, that's what you're saying. No, he chocó, because if we would have choked, he would have never got there. That's a choke right there. I don't know. I just, I just, I just think, I don't think, I don't think the proposal was that crazy. I've seen way better proposals. yeah. I've seen way better proposals. Me too. I've seen way better proposals. Way better proposals. It was cool. that the situation happened, but. Ahora se vio super honesto, like. Lo que el digo sí. El tigre le puso nervioso y pico. Sí. Él no sabía qué decir. He didn't know you. The first thing this nigga said was, you've been patient. Ese tía sí pasó que había pasado un file de vaina. Díky, díky, díky. Tú eres dura. Tú eres dura, díky. Tú eres el final, díky. Tú eres anillado que viste. Mi amor, díky, mi amor, yo sé que tú estás esperando por este momento hace 15 años. Hace 15 años. Y nos conocimos hace 20. Y nos conocimos hace 20. Yo sé que tú has sido muy paciente conmigo. Y quizá, y quizá tú pensaste que este momento nunca iba a pasar. Díky, es que te he pegado. Me aguanto a mí jodiendo, que no quiero limpiar ni nada. La paz esté con nosotros. Ahora, ahora, Chris Pinn, yo sé que tú no eres una persona que no, que no eres muy matrimoniástico. No, no tengo eso. Pero si tú algún día fueras a hacer un proposal, ¿cómo se ve irá? Mi proposal va a ser súper simple, porque todo lo mío es súper simple. En verdad. Súper simple. Al grano. That's it. Muy. ¿Te quieres casar conmigo? Normality. Obviamente no lo puedo hacer en el celular. En la sala de mi casa. Cuando vayamos a un trip o whatever. Are you going to be a nigga who does it on Christmas? Hell no. That's the corniest fuck. I feel like that's the corniest shit on earth. No, no, no. I'll do it some... I don't give a... Yo, I think... No, I don't give a fuck. I don't give a fuck. I think... Valentine's Day. Oh, that's your corny. My cousin did it on Christmas. That's corny. Corny. Hold up. Time out. Corny. Like... I don't need family to be there either. Aguántate. Corny. Like... Yo creo que... No, 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 no. I'm going to explain to you why I believe it's corny. Because I feel like you are now taking away from the specialty of that day. You want to put it on a day that is popularly shared. Christmas. Everybody celebrates Christmas. Yada, yada, yada. You want to give a gift. Right? Pero la realidad, la mayoría de estos tigres lo hacen en Christmas. Para no olvidarse. Porque nadie se va a olvidar cuando es Christmas. Nadie. Entonces... Que tal Christmas. Exacto. Entonces todos los tigres... Dicen basically, yo damn, when did I propose? No, es fácil. I proposed on Christmas. Y ya. Hubo un barbarazo. Hubo un barbarazo que hizo el barposo en el cumpleaños de él para no olvidarse. O en el de ella. Asesino. O en el de ella. En el de ella bacano. Pero ni en el de ella. It's still corny. Corny. I can't do it in another bar anyway. No, mi hermano. Our week is Valentine's Day week. I'm not doing that shit that week. Oh, Valentine's Day. Ese otro que me quilla a mí también. Oh, el día del amor. Nigga, come on, man. I need to be creative. Hace una matemática. Oh, el nombre favorito de ella es este. El mío es este. Vamos combinar. Just a simple day. Isn't that difficult to just remember a important day? Yeah, it is hard. It is hard. It is hard. So yo soy unigas del mundo because I remember. He never remembers my birthday, nigga. Me reconociendo 29 años. Exactly. 29. Till this day, I'm still debating whether my mom's birthday is August 30 or the 31st. It happens to me all the time. It happens to me all the time. I'm very good with dates. I'm horrible with dates. Horrible with dates. Horrible with dates. Bueno. Ya vamos. Esperate, no esperate. Dime otra pregunta. Uh, dale. ¿Cómo te gustaría a ti that somebody propose to you? Shit. A mí. A ti? Yo soy sencillo, pero tiene que... Oh my God. ¿Cómo te... Yo soy sencillo, that's lying, nigga. Lying. A mí no me importa que haga gente o no haga gente. Yo lo... Mientras tú recuerdes la cosa por la que nosotros no conocimos, los detalles, la vaina, tú me entiendes. Ya yo soy feliz. Yo, yo, yo lo que sé cuando yo haga eso, si lo hago por ahí, va a ser yo y ella solo. Más nadie. Tú ves, a mí no me importa. Más nadie. Yo soy muy irate. So, él no le gusta tanto escribir. So, yo le escribo mucho. Si él me escribiera a mí algo que yo lea, yo le digo, coño, entonces, yeah. Tengo un librito. Sí, que tú escribas algo porque yo siempre le escribo. Digo, ve pa' acá. Si él me escribe a mí, yo digo, coño, te voy a dar. Scavenger, 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 scavenger. Scavenger, I would love that. Hmm. El más bacano que yo he visto, right, fue de una pareja que él pretendió como que el carro, el radio del carro del estaba roto y llevó un boombox en el carro, right, y ellos iban como a hacer un hike y ellos habían hecho siempre, hike was like a thing that they did, right, y era como like su like couple's therapy, like they would do hikes and they would talk about their relationship and like, you know, how they were like maneuvering stuff, right. Vinegring. Ajá. So, entonces, no, no, hiking, no, hiking was bacano, hiking was bacano. Yo no dije lo contrario. Una caminadita, una caminadita y habla. So, entonces, en ese momento, cuando se están aprendiendo del carro, él le dice, oye, agarra el boombox para nosotros poder caminar, pero cuando ella agarra el boombox, él pone la canción favorita de ellos, right, I guess like their song, you know, the relationship. Y cuando iba caminando, it became almost like a performance, pero la gente que estaba cantando la canción, era la familia de ella, la familia de él, su mejor amiga que ya tenía años sin B. So, through the route, donde ya estaban caminando, everybody would pop out singing the song as she was walking with the boombox. Very thought out, very thought out. First of all, I would have been like, what the fuck? Pero, imagínate, imagínate, vamos a decir tu mejor amiga, tu mejor amiga, tú tienes como 10 años sin B, y de repente tú la ves y estás cantando la canción. Like, you see what I'm getting at? So, se sube con la emoción y tú la ves. Entonces, al final de la ruta, ella hizo un, how do you say, in Spanish? Una misión. Like, to help people, what's it called? Is it a misión? It's still a misión? No, no, at what? Like, you know when people do missions that they go to a different country and they go help people? Una misión, yeah. Oh, como algo benéfico. Yeah, algo así, una obra benéfica. Una obra benéfica. Pero ella la hizo en África y ella como era como una profesora. Entonces, él agarró todos los estudiantes de allá que mandaron video diciéndole a ella, like, oh, we miss you, we think you're great. Entonces, entonces, de último, puso el estudiante de ella favorito. Entonces, el estudiante favorito le dijo, oh, yo te quiero mucho, tú siempre has sido una mejor persona, siempre nos motivaste para ser mejor y yo pienso que fulanito es lo mejor para ti, él siempre enseña como te quiere, te cosas y lo otro y le dice, oh, en este momento, por favor, volteate. So, imagínate, ella está viendo este video en una pantalla, ¿no es verdad? En la playa, con el sunset, la vaina, una belleza. Y entonces, el chamaquito dice, oh, en este momento, volteate. Cuando ella se voltea, el chamaquito está con una rodilla, el fuego está prendido. That's too much shit. Nah, to me, that's fucking amazing. Y después tiene una cena como con una vainita que traba para el agua y era como... Ya después de eso, yo no me quiero ni casar. No, quítate. Ya pasó la boda. No, that was good. That was good. Ya pasó la boda. Aquí ya pasó la boda. ¿Dónde está el vestido blanco? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué me dicen? We already here. El padre, la vaina y el bizcocho, no vuelvo para el de cerveza. Estamos todos aquí, ya. I think that was by far like the best proposal that I watched. That's too much. I thought that was really good, actually. Bueno, here we go. ¿Qué lo que tú dices? No te olvides darle like y comentar. Crispín, ¿qué nos tienes? Crispín. Tengo que decir lo que tengo. Absolutamente. Nada. Voy a comenzar aquí. ¿Quieres comenzar aquí? Ya, vamos a ir. ¿Por qué aquí? Yo no quería comenzar ahí. Ok. Comienza donde tú quieras. No, no.